¿Qué significa el cuadro cardenal para usted? Es muy importante porque bueno, la vez pasada cuando vine el equipo estaba en una situación que no era muy agradable, gracias a Dios pudimos sacarlo adelante, no pudimos consagrarlo con la estrella porque bueno, por algún que otro motivo las cosas no se dieron, perdimos la final de día 3 a 0 y después remontaron un resultado a pesar de que el equipo se forzó y logramos ganar 2 a 0 no nos alcanzó, pero bueno, por suerte el equipo a nivel institucional también creció y así que eso me llenó de orgullo en lo personal porque Santa Fe también merece siempre estar allá. ¿Se considera hincha Santa Fe? Lo quiero mucho, uno no se puede hacer hincha de todos los clubes porque imagínate cuando me fui acá, me fui más que todo para, no para, yo sentía que el club no, como no, estaba mal económicamente no me podía quedar, entonces uno como jugador también tiene que lograr buscar sus metas personales, individuales y bueno, creo que fue fácil porque por ahí el presidente tampoco tenía los argumentos para que podamos llegar a un acuerdo y bueno, la gente me criticó mucho por mi decisión, así que bueno, uno nunca puede decir que es hincha porque después pasan estas cosas y la gente nunca le gusta nada. Bueno, ya saliendo un poco del tema de Independiente Santa Fe, usted jugó en el Deportivo Cali, ¿qué piensa la situación actual del equipo azucarero? No, es dura, es dura porque bueno, el Cali también es un equipo que merece estar peleando, merece estar arriba, los muchachos hacen un esfuerzo grande, el club económicamente no está bien, eso se nota también en la cancha, entonces es complicado, los muchachos al final no terminan de jugar o de pensar solamente en jugar al fútbol, así que ojalá Dios quiera el equipo pueda mejorar, que pueda remontar y bueno, que después los equipos grandes, sobre todo acá en Colombia, siempre estén ahí arriba. Ya para ir finalizando, Zambuesa, ¿qué han analizado de gimnasia y es Grimal a Plata, que es el próximo rival por Copa Sudamericana? No, es un equipo que bueno, en el torneo argentino no va muy bien, yo que miro mucho el fútbol argentino, no van de la mejor manera, ahora justo juegan ahora las 5 y media contra River, no sé si vamos por ahí el segundo tiempo, en el caso nuestro que estamos acá, lo vamos a alcanzar a ver, seguramente el técnico, la gente del cuerpo técnico la va a estar mirando, pero bueno, los equipos argentinos son todos equipos duros, los chicos, los grandes, los medianos, porque intentan equiparar las falencias que tienen corriendo, así que va a ser un partido duro. Muchas gracias Fabián. No, gracias a vos. ¡Gracias!